El pasado 2 de marzo, Hermes Davide Faustino Croato Martinis, mejor conocido como Tony Croato, para nosotros el viejo, hubiese cumplido 76 años. Nosotros lo celebramos todos los días de nuestra vida, pues papá nos dejó tanto que es como si siguiera con nosotros en cada paso que damos. Buenas noticias se avecinan en torno a los esfuerzos que estamos haciendo como familia para preservar el legado de papa para toda la isla y para todo el pueblo de Puerto Rico, los corazones de cada uno. La Fundación Árboles Fuertes y el documental de su vida, entre otras iniciativas que son lo que estaremos creando para continuar ese legado tan bonito que el viejo dejó en nosotros para todos ustedes también. Y me acompaña Ale Croato, mi amado sobrino, siempre que me encanta estar con él y disfrutar tantas cosas lindas de lo que fue la vida del viejo. ¿Qué canciones a ti te inspiran, papá? O sea, ¿qué canciones? Es bien difícil, en realidad es algo bien amplio, pero ¿qué me puedes decir? Todas las canciones de abuelo, en cada una de ellas podemos encontrar algo, ¿verdad? ¿Alguna enseñanza o alguna lección histórica? Siempre hay algo que encontrar dentro de ellas. Sí. Y también lo que siempre conversamos, que creo que es una de las cosas más chulas y más lindas, que es lo genuino. Lo genuino de cada canción. O sea, tú verlo ya en su faceta de abuelo, yo todavía veo en la faceta de padre, pero cada una de esas canciones marcó un momento de su vida y lo que caminaba, lo vivía y lo cantaba. Era una cosa bien. Ahí está el lo genuino. El lo genuino. Por eso es que se encuentra, siempre encontramos algo, ¿no? Porque si cantas de lo que vives, vas a llegar a la gente. Sí. Vamos a hacer un ramillete de esos de canciones, a ver, vamos a ver qué nos sale. Vamos allá. Indio de raza guerrida y de bélicos ardores, allá en los descubridores, allá en la tierra perdida, allá en los descubridores, allá en la tierra perdida. La mujer de tecurtida de la tribu borinqueña, con su mirar a la hueña, al hombre blanco seduce, empezando con su cruce, la raza puertorriqueña. Qué bonito se ve de mi asomante, lo cercano perdido en lo distante. Qué bonito se ve de mi asomante, qué bonito se ve de mi asomante, lo cercano perdido en lo distante. Qué bonito se ve de mi asomante, lo cercano perdido en lo distante. Qué bonito se ve de mi asomante, lo cercano perdido en lo distante. Qué bonito se ve de mi asomante, lo cercano perdido en lo distante. Qué bonito se ve de mi asomante, lo cercano perdido en lo distante. de los carreteros, escucha la lejanía, ya por la serranía, donde vive mi ilusión y canta Lelolay, Lelolay, Lelolay. Lelolay, 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 Lelololay. Lelolay, 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 Lelolay. Búscanos en Instagram y en Facebook y cuéntanos las buenas noticias que conozcas tú también. Nos vemos la próxima semana con más música para tus oídos. Hoy te vengo a contar lo que nadie escuchó, hay tanta esperanza que nace bajo el sol. Te vamos a cantar la historia que brilló, por su magia y por su amor. Es que yo traigo música para tus oídos. El camino tuyo se hace mío. Es que yo traigo música para tus oídos. Es que yo traigo música para tus oídos.